Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato Mirar como quedo Mirar como quedo Cuando te enamoras de alguien Cuando te enamoras de alguien Que no sabe querer Como duele Cuando das tu vida Y te pagan con mentira y dolor Como duele Como duele Cuando entregas oro Y ves que no te dan el valor Duele el alma Cuando crece en alguien Y ese alguien te paga Con traición solo hay lágrimas Cuando das todo tu amor Y luego te hace sufrir Ya no te queda ilusión Ni ganas de vivir Ay como duele Una herida de amor Ay como duele En el corazón Ay como duele Tu cuerpo a quien tu ama Ay como duele Con mentiras te apaga Ay como duele Una herida de amor Ay como duele En el corazón Ay como duele Con la quien tu ama Ay como duele Con mentiras te apaga Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.